Pensamientos y reflexiones con Evo Espuelo Lamentablemente ahora sin vida Por razones también de la vida Y a partir de ese momento nunca El instrumento político ha perdido Acá en Ibir Garzama, Puerto Villaruel Las últimas elecciones de los siete concejales Ganamos los siete concejales Espero no equivocarme, hermano alcalde Claro, con una de todo el trópico de Cochabamba Ibir Garzama, el sector urbano Es la más grande de todas y todos Cada municipio tiene su propia particularidad Pero en población urbana Es Ibir Garzama que lleva a todas las federaciones Y a todas las alcaldías Pero lo más importante Yo diría que la base, diremos De este crecimiento poblacional Son migrantes de todo el país Yo así convencido El trópico es la síntesis de la pobreza de Bolivia Si nos venimos al interior del país a sobrevivir A mejorar la situación económica de la familia En el caso mío, por culpa de sequía, helada Nos venimos desde Orinoca hasta San Francisco Central 2 de agosto Entonces esa es la historia Pero va pasando el tiempo Poco a poco va cambiando Cómo va creciendo la población Pensamientos y reflexiones con Evo Es Buen ¡Gracias! 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 ¡Gracias!